No quiero asustarte, pero dentro de poco, tu curro, o al menos parte de él, lo hará un robot. Un algoritmo. Inteligencia artificial. Da igual que seas camarero, médica, abogada o limpiador. En 2025, 85 millones de puestos de trabajo pueden haber sido sustituidos por máquinas. Esa es la conclusión a la que ha llegado el Foro Económico Mundial, que se dedica, entre otras cosas, a analizar el futuro del empleo. No somos los primeros en preocuparnos de perder el trabajo por la llegada de las nuevas tecnologías. Estos son los Luditas, un grupo de obreros ingleses que durante la primera revolución industrial vieron cómo aumentaron los despidos o empeoraron sus condiciones laborales por la implantación de nueva maquinaria. Se dedicaron a quemar y destruir las fábricas para presionar a los empresarios. Pero hay esperanza. Mientras algunos puestos desaparecen, se crearán hasta 97 millones de nuevos roles. En las últimas décadas está cambiando tan rápidamente el mundo laboral que es muy difícil decirle a una persona que está, ya no en el colegio, sino en la universidad, a qué tipo de mercado laboral va a salir. Hay que reinventarlo muy rápidamente y tenemos claves. No hace falta irse muy lejos para imaginar los efectos de la automatización sobre nuestros puestos de trabajo. Algunas empresas de recursos humanos ofrecen un servicio de selección de candidatos analizando nuestra manera de movernos, mirar o jugar a un videojuego. Con los estudios de videojuego y juegos, las asesiones de asesores de AI proporcionan la inteligencia emocional, las habilidades de comunicación, el estilo de trabajo, la personalidad, el ácido fluido. Hireview es una compañía estadounidense que promete, a través de reconocimiento facial, saber qué candidatos son aptos y no aptos. No hay ninguna base científica de que nuestra forma de mover los ojos, la boca, la cara, las mejillas, indique nuestra profesionalidad y nuestra productividad. Y estas tecnologías se están vendiendo porque alguien cree que eso realmente se puede hacer. El sesgo de automatización es la tendencia de las personas a creer que las máquinas son objetivas, que no tienen fallos. Hemos conocido que en 2021 una empresa rusa despidió de golpe y porrazo a 150 trabajadores por un sistema automático. Eso significa que un algoritmo les dijo mañana no vengáis a trabajar porque no habéis cumplido una serie de objetivos que estaban programados. Siempre tiene que haber una supervisión por parte de una persona, estamos hablando de personas que tienen que decidir sobre otras, no podemos poner a máquinas. Soy mozo de almacén en Amazon, en el almacén de San Fernando de Henares. Llevo casi nueve años, realizo desde recogida de productos, empaquetado, ubicación, recepción de mercancías. Te están midiendo el tiempo que tarda desde una ubicación a otra. Cuando estás empaquetando el tiempo que tardas en empaquetar una cámara de fotos, una memoria USB, un libro, en todo momento eso tiene sus tiempos y lo van comparando unos trabajadores con otros y lo tienen estipulado y mirado al segundo. Cada vez dos trabajadores tenemos más momentos en los cuales tenemos que justificar dónde estamos o qué estamos haciendo para que se recojan datos de exactamente cómo trabajamos. Cuánto tardamos en poner una pieza, en escribir un artículo, en llegar a tal sitio, en acabar una tarea. Esa valoración del desempeño es lo que permite a final de mes evaluar incentivos, productividad, hacer ranking entre trabajadores y a veces también determinar una relación laboral. A la mínima que te veían parado cinco minutos iban a ver qué te pasaban, o iban a hablar porque habías bajado un día, habías tenido un día malo, habías bajado la producción, incluso si habías fallado el sistema te daban un feedback negativo porque no habías producido bien. En 2017 los dispositivos con los que trabajaban los mozos de almacén incluyeron una cuenta atrás que iba consumiendo el tiempo que les quedaba para realizar una tarea. Y todo ese tipo de presión continuamente vimos como más de cinco ambulancias vinieron a atender a ataques de ansiedad de compañeros que no podían con esa presión. Después de varias huelgas los trabajadores consiguieron que se redujera parte de la presión sobre sus tareas. Al final nuestro perfil laboral está siendo juzgado por una herramienta que desconocemos, que no podemos controlar y cuando toma una decisión no nos dan ninguna herramienta para levantar la mano y decirse, creo que se ha equivocado la máquina. Entonces, estos avances solo sirven para controlarnos y repartir tareas en absoluto. La inteligencia artificial tiene muchas más aplicaciones en el trabajo. Por ahora, una de las más útiles es acompañar a los profesionales en la toma de decisiones. El código genético genera una cantidad enorme de datos que requiere de herramientas complejas para poder interpretarlas. Cada célula del ser humano tiene 23 pares de cromosomas. Cada cromosoma contiene miles de genes. Se estima que son unos 30.000 en total. Hoy sabemos que alrededor de 4.500 están relacionados con distintas patologías. Gracias a las nuevas tecnologías y al uso de la inteligencia artificial, estudiar el código genético de una persona se acorta en horas o días. Antes, podía llevar meses. Estas herramientas no solo nos permiten diagnosticar con más rapidez, sino que proponer tratamientos más precisos, con menos efectos adversos y con una respuesta terapéutica mejor. Hay pacientes complejos que llevan muchos años sin diagnóstico, principalmente porque la tecnología no permitía alcanzar un diagnóstico con rapidez. La enfermedad de Micaela es de origen genético y es una enfermedad rara. Se llama encefalopatía epiléptica y le afecta a la mutación del gen SLC6A1 y se caracteriza por epilépsia, retraso generalizado en el desarrollo, problemas de habla, hipotonía. Cuando yo si observé algo sospechoso en mi niña, ella ya tenía prácticamente los 21 meses. Que la niña estaba con ella, de repente hace así, se le va un poquillo, como el ojo, que fue un movimiento muy sutil y que hizo así. Y después recuperé el equilibrio y fue como si nada. Y ya, yo me quedé, bueno, qué raro, bueno, no pasa nada. Pero cuando vi que eso, no conseguía sacarle una frecuencia, pero cada equis le pasaba que perdía el equilibrio. Y claro, si la pillaba sentadita no pasaba nada, pero que se caía, que era como que perdía el equilibrio completamente. Y fue cuando empecé a indagar sobre epilépsia. Yo decía, es que tengo que saber qué tipo de epilépsia tiene mi hija o que él no se lo provoca, porque así es la única manera de saber también cuál es la medicación adecuada. Y esa intranquilidad de darle un fármaco nuevo a ver qué pasa, que la niña otra vez ve que está teniendo más crisis, es un trance que eso solo lo pasan los padres y los niños. El diagnóstico de Micaela realmente llega ya gracias al descubrimiento de la Fundación 29. Fundación 29 ha creado un programa de inteligencia artificial, DX29, que permite, a través de información del paciente, encontrar un posible diagnóstico en cuestión de minutos. DX29 es capaz de analizar los informes médicos y extraer los síntomas de estos informes médicos utilizando Deep Learning, que es una especialidad del aprendizaje automático, aprendizaje profundo. Si encima el médico tiene información genética, DX29 es capaz de combinar la información fenotípica, la de síntomas del paciente, con la información genética, y un algoritmo de clasificación le indica al médico qué enfermedad puede ser, con una lista que él puede utilizar para hacer el diagnóstico diferencial. Subes toda esa información, el programa se queda pensando y de repente te aparece un listado de enfermedades que probablemente puede tener tu hijo o hija. Ahí ya fue cuando vi, además, el nombre de la enfermedad que tiene ahora mismo diagnosticada Micaela, además con puntuación de 96, que es una puntuación alta, y sabes que esa va a ser y es donde apareció SLC 6A1, la mutación esa, y ya te metes en la descripción de la enfermedad y dices, es que encaja perfectamente lo que le pasa a Micaela. Cuando tú ves eso, dices, guau, y a un solo clic, vamos. La forma en la que se ha hecho ciencia tradicionalmente ha sido en la que los investigadores han encontrado una hipótesis, han invalidado las hipótesis con experimentos. En ciencia de datos ya no se hace así. Lo que se hace es alimentar a un ordenador con un conjunto de datos grandes y el ordenador es capaz de encontrar esos patrones. Si no tienes esos datos, el ordenador no va a encontrar los patrones. Y eso explica la necesidad de que necesitemos grandes conjuntos de datos para alimentar estos sistemas. Uno de los aprendizajes que hemos tenido durante el desarrollo de X29 ha sido darnos cuenta de una realidad brutal, que en medicina no existen datos. Nuestra misión fundamental es educar a la sociedad, al mundo científico, al mundo médico, de esta necesidad de los datos y la necesidad de compartir. Tener un diagnóstico te cambia la vida. Y ya es como decir... Y lo que dije es, si yo esto lo hubiera tenido antes... Mi hija está ahora mismo muy bien, muy estable. Y aunque tiene cinco añitos, no se comporta como una niña de cinco años como tal, pero bueno, que está al fin bien y ya puede eso mismo, empezar ya a tener algo de normalidad. Ayudar al diagnóstico de enfermedades es solo uno de los muchos beneficios que puede tener la llegada de los algoritmos. La inteligencia artificial puede colarse en los lugares más insospechados. En una panadería artesana lo más complejo que tienes es predecir las ventas. Y entonces unos días sobra mucho pan y otros días te falta pan. La automatización está llegando a todos los sectores. ¿Cómo podría un algoritmo ayudar a uno de los oficios más antiguos del mundo? Pensamos que el algoritmo de la inteligencia artificial nos podía suplir esa intuición del panadero de cuánto voy a vender. El algoritmo tiene en cuenta todas las ventas pasadas y luego factores externos como la temperatura, la climatología, día de la semana, mes del año. Nosotros llega un momento que no podemos manejar tanto volumen de datos para tomar esa decisión. A dos semanas vista devuelve la estimación de panes o de dulces o de salados para que Pandelirio pueda adelantarse a esa demanda y construir de esa forma cuál es la producción idónea de cada uno de los productos para que no tengan falta de stock ni tampoco les sobre. La inteligencia artificial permite a la panadería optimizar sus recursos, controlar el stock de materias primas y evitar el desperdicio de alimentos. ¿Imaginas todos los beneficios que tendría este uso a gran escala? Llegados a este punto hay una cosa clara. La automatización tiene el potencial de motivar el progreso social, generar riqueza y dar lugar a nuevos avances científicos. Pero sin la supervisión adecuada, la automatización también puede aumentar el desempleo, la precariedad o la desigualdad económica. En el caso de la medicina se entiende muy bien. Se pueden automatizar muchas de las tareas rutinarias que se hacen en las consultas de los médicos. Lo ideal sería que eso se hiciera para liberar más minutos, más horas de los profesionales sanitarios que pudieran dedicar más tiempo en el trato personal con los pacientes. Pero claro, si se utiliza para reducir plantilla, no estamos aprovechando la tecnología para lo que nos está ofreciendo. Según la consultora McKenzie Global, la alteración causada por la inteligencia artificial ocurrirá a 10 veces más rápido y a 300 veces más escala que la revolución industrial. Gobiernos, empresas y ciudadanos tendríamos que reaccionar a tiempo y para poder hacerlo necesitamos saber cómo será esta cuarta revolución industrial. Un primer dato. Según la OCDE, uno de cada cinco trabajos tiene el riesgo de automatizarse en España. Se están automatizando puestos de trabajo de actividades que son repetitivas y mecánicas y que necesariamente están en entornos primeramente industriales. Hemos visto que las fábricas se han automatizado con robots. Y ahora está llegando a las oficinas, donde muchos trabajos administrativos, de contabilidad, de gestión, están siendo automatizados por algoritmos. Se observa un fenómeno que se llama polarización, que hace que la clase media, los trabajadores de cualificación media, vean sus trabajos modificados por la automatización. Al principio hemos hablado de que, a largo plazo, se generará más empleo del que se destruya. Pero, ¿qué hacemos a corto plazo? Algunos expertos temen que el paro aumente de manera exponencial y millones de trabajadores dejen de cotizar de la noche a la mañana. Se preguntan, ¿quién pagará entonces las pensiones, la educación o la sanidad? Solución 1. Los defensores de esta teoría creen que si algunas empresas van a crear riqueza y al mismo tiempo expulsar del mercado de trabajo a muchas personas, ¿no deberían también contribuir a que esa riqueza se reparta? Sus críticos alertan de que esta medida puede frenar la innovación. Solución 2. We should explore ideas like universal basic income to make sure that everyone has a cushion to try new ideas. El debate de la renta básica universal o la renta vital empezó a plantearse paradójicamente no en entornos de izquierdas, como es la percepción en Europa o en concreto en España, empezó a plantearse en empresas tecnológicas estadounidenses y en el entorno de las big tech californianas, en Silicon Valley. Las empresas que desarrollan tecnología y que más están automatizando procesos, a lo mejor no van a necesitar muchos empleados, pero van a necesitar muchos clientes. Por eso les preocupa que los clientes sigan teniendo poder adquisitivo. Hay un dato muy revelador. Más del 60% de los trabajos que había en 2018 no existían en 1940. ¿Ocurrirá lo mismo en las próximas décadas? Eso nos lleva a la solución 3. Apostar por la formación. Para eso tenemos que hacer responsables, por un lado, a las empresas, pero también la administración tiene que garantizar que se crean espacios de formación y que las empresas tienen ayuda en esa tarea de formar a sus trabajadores. Entonces el enemigo no es la automatización, es la falta de preparación para adaptarse a ella, la falta de formación para entender bien este mundo. Podemos, por ejemplo, en el trabajo, muchas tareas rutinarias pueden ser asumidas por máquinas, de forma que los humanos nos podamos dedicar a cosas mucho más satisfactorias o mucho más creativas. Pero para eso tenemos que entender que la inteligencia artificial ni plantea ni puede sustituir a trabajadores. Sustituye tareas. No podemos decirte si vas a quedarte sin empleo, ni siquiera un algoritmo podría saberlo. Lo que es muy probable es que tu trabajo cambiará en las próximas décadas. La inteligencia artificial modificará muchas de nuestras tareas y adaptarse va a ser clave. El activo más valioso de cualquier empresa seguimos siendo nosotros, los humanos. La inteligencia artificial modificará muchas de nuestras tareas. La inteligencia artificial modificará muchas de nuestras tareas.